Saludos amigos cofrades El grupo parroquial del Santísimo Cristo de la Sed y María Santísima del Buen Fin nos regalan esta fotografía de cómo va quedando uno de los pies del futuro Cristo de la Sed que está haciendo una obra de Pablo Lanchares y que pronto llegará a Miraflores de Los Ángeles El grupo parroquial de María Santísima en su dulce resignación y esperanza hacen oficial el proyecto para los próximos años de realizar un juego de daga corazón pectoral y broche realizado el diseño por Juanjo Galeano María Santísima de Consolación y Lágrimas se encuentra ataviada de luto por estos días del Puente de los Difuntos estrenando la diadema de 1929 para recrear la estampa histórica que los achicofrades de la sangre podían observarlo en aquellos tiempos también la Virgen estrena un puñal de plata regalo de unos devotos toda esta recreación de la Virgen de Consolación y Lágrimas ha sido posible gracias a las sucesivas donaciones de una familia que movida por la devoción y el amor a María Santísima de Consolación y Lágrimas ha sufragado su restauración y el diseño y ejecución de la nueva ráfaga como ya sabéis la restauración de la Virgen fue llevada a cabo por Naranjo Beltrán y que tras la restauración de la imagen plasmó con gran acierto la presea ejecutada magníficamente por el orfebre José Ismael Moya después de 91 años gracias a la conjunción del trabajo y buen hacer de los dos artistas y el amor de sus devotos María Santísima de Consolación y Lágrimas nos retotrae al esplendor que vivimos en nuestra añorada Iglesia de la Merced María Santísima María espíritu María Santísima Señor Desde la cofradía de fusionadas en el cabildo que se realizó por ayer, por la tarde noche se llegó a aprobar la venta de la nave industrial donde actualmente la cofradía tenía los tronos guardados durante todo el año con una votación de 126 que sí y dos que no y aplicarán íntegramente el precio de la venta de la nave al pago de la nueva casa hermandad. Desde la cofradía de la Mediadora fue una pequeña representación al taller de orfebría de Emilio Méndez, junto con el diseñador de la propia obra Salvador de los Reyes para el seguimiento del trabajo que están realizando en el taller de Emilio Méndez. Estos trabajos son la corona que fue diseñada por el artista ya mencionado anteriormente de estilo neobarroco y con seis caras a modo de M de Marías, cada una de ellas las ráfagas con tres semicírculos, dos laterales asimétricos de medio punto imperiales cincelados a doble cara. De los que nace la bola del mundo y a su vez doce grupos de ráfagas de resplandores y doce estrellas, la obra estará rematada con incrustaciones de piedras preciosas en la conjunción de la cruz del remate, así como en el aro inferior que tocará con mimo el tocado de la Santísima Virgen. En la cofradía de los gitanos, un grupo de hermanos y donantes van a regalar a la Virgen un puñal y una medialuna en plata de ley del orfebre Ramón León con motivo del 50 aniversario de María Santísima de la O. El diseño está realizado por Ramón León. El diseño está realizado por Ramón León. El diseño está realizado por Ramón León, un grupo de hermanos y donantes van a regalar a la Virgen un puñal y un puñal. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!